Edu, ¿cómo estás? Buenas noches. Me encantó, increíble. Oye, es que me gusta. Mira, Dome, yo te voy a decir una cosa. Es que a mí la gente me ha puesto mensajes. Oye, es que ese cuarto no da vuelta. No da vuelta. No da vuelta. La invito, señora, venga y da vuelta, más vuelta que en la bacana a usted. Ah, mira, agarra como con una caja y de verdad comienza y me pongo una barba. Claro, lo que pasa es que yo quiero explicarle a las personas, no quiero explicarle. Ojo, la cámara está puesta de una forma en la que gira junto a la caja. El efecto que usted va a recibir en su casa es que el techo de repente estará abajo, el piso estará arriba. Mire, por ejemplo, si ve, mire el ejemplo, ¿no? Ahí se empieza a dar vuelta, entonces el techo de repente va girando. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Jugamos con la gravedad, digámoslo como quien dice. Como estas películas de la NASA, aquí también te jugamos. Mire cómo da vuelta, si ve cómo da vuelta, así como pollo a la brasa, solo que usted... ¿Ya ven? Pollo a la brasa. Ahí. Y ahora poncheme la cámara para ver cómo se la da la onda. Ah, ¿ya ven? Ah, entonces sí da vuelta. Sí da vuelta. Si no como, no se puede poner en el techo. Claro, ¿ya aprendió? Cualquier cosita. Muy bien. Ahora poncheme afuera. Afuera. Muy bien, eso, muy bien. O sea, Dome está sobre el techo, pero en verdad no está sobre el techo. No está nada, pero si lo poncha la cámara. Está, ya ven. Ah, afuera. Ahora, otra vez allá. Me encanta. ¿Ya vio? Ahora sí da vuelta, ya se marió, no sabe ni para dónde la... La señora está que le da vuelta al plasma en la casa, no sabe para qué lado sale uno. Ahí está, mijo, qué distinta la antena se... Muy bien. No, no, está bien. Ahora sí, ahora sí. Ya más o menos aquí estamos. Vamos a dar el cuarto giratorio de esta manera. Ya me varía yo también. Pero, les digo que esta noche tenemos dos parejitas increíbles que se van a presentar. Y por aquí está una de ellas, Lucho y Emma. Y además tenemos a Yuleisi Coca que nos va a sorprender con Fer. Están en la banca de suplentes. ¡Gracias!